Miren las arvejas, aquí decidieron dejar las malezas nomás, estaban saliendo aquí hay yuyo y algunos manzanillones y porque empezó a guiar por las malezas el haba, perdón el arveja, bueno y al crecer hacia arriba produce bastante más pues está muy cargado, la estuve probando recién en el sabor, esta es la arveja de trillo y de exquisito aquí va a salir algo bastante bonito, se me viene como a la mente que pensando que son espacios pequeños o quizás también se podría hacer en espacios más grandes, que sería bueno asociarla en cosas hasta como se hacen esas como para las forrajeras que le ponen avena, estoy seguro que quizás no andaría tan mal con una dosis de avena baja que podría ser de tutor de la arveja, está muy bonito esto, no se ve como, no muy ordenado pero uno empieza a acercarse un poco y está lleno de arvejas, increíble como la naturaleza se expresa, mira